Aquí está el cómputo final, 73 millones, 150 mil. La maratónica jornada de 27 horas de amor fue un éxito total. En su 36ª edición, Teletón superó con creces la meta, alcanzando gracias al corazón dadivoso de los hondureños, más de 73 millones de lempiras en este 2023. Estamos listos para que en el 2024 todos aquellos compatriotas que por alguna razón necesiten de los servicios de Teletón van a poder recibir todo el servicio necesario con esa calidez y esa entrega de todo nuestro personal. Muchas gracias y que viva Honduras. ¡Viva! El Instituto San Miguel volvió a ser la casa de la jornada de solidaridad más grande de Honduras y en esta ocasión acogió reconocidos artistas internacionales como el venezolano Gabriel Coronel y los mexicanos Karen Luna y Alexis Siles que donaron su talento para animar a los hondureños, al igual que los intérpretes nacionales Alexa Ferrari, Polache, Cherry Sheila, Minor MC, Denis Omar y muchos más. Bajo el lema todos juntos con un mismo corazón, Los canales de la Corporación Televisentro estuvieron enlazados desde el viernes hasta la medianoche del sábado presentando los donativos realizados por las diferentes empresas, historias de superación de beneficiados por Teletón, los espectáculos musicales, show de luces y más. Todo ello con la animación de los presentadores más reconocidos del país como Salvador Narrala, Loren Mercadal, Cristina Rodríguez, Rosendo García, Julio César Núñez y Miguel Caballero Leiva, entre otros. Una vez más quedó en evidencia que Honduras sigue apoyando y confiando en Teletón para que continúe con la gran obra de amor que desde 1987 beneficia a miles de familias cada año en sus 10 centros distribuidos a nivel nacional. ¡Suscríbete al canal!